Música Es un gusto para mi siempre entrevistar a la gente del deporte que es una pasión muy interesante Y en esta ocasión entrevistar a gente muy valiosa y que ha trabajado muy fuerte en este deporte Cuéntanos César esta experiencia que tuvieron en el mundial de fútbol americano Bueno para empezar muy orgullosos de yo y lo personal de ellas, de nuestra selección Y del trabajo que venimos haciendo desde hace años Es un honor y privilegio representar a tu país en otra tierra Y ganar una medalla de bronce en nuestra primera participación en la historia Es lo mejor, trabajamos para ello, no es coincidencia y nos cayó de sorpresa Siempre hemos apuntado hacia arriba y bueno yo como entrenador sigo aprendiendo, sigo creciendo Y espero en cuatro años regresar con una medalla de oro Esperamos estar ahí y para ellas pues que lo disfruten pero hay que seguir trabajando Hemos peleado mucho por esto pero podemos llegar más lejos Otra pregunta, como sintieron lo que pasa después ya que ganaron una medalla Donde ya la gente lo reconoce, antes van con la ilusión de que lo que suceda Pero como se siente, como se vive después de ganar en un tema tan importante Se siente bien, pero bueno yo en lo personal te quedas con la espinita de Podemos regresar en cuatro años y traer una de oro Fue muy importante, lo hemos disfrutado mucho pero desde que regresamos a México Ya estamos trabajando en lo personal, yo en estudiar, en estudiar el juego En seguir creciendo como entrenador y ellas en prepararse y seguir Porque lo más importante no es llegar sino mantenerse allá arriba Entonces eso es importante pero muy orgulloso de nuestro país y de nuestra selección Y de nuestro fútbol americano que está creciendo no solo con los hombres sino con las mujeres Ahora vamos a platicar con los jugadoras, cuéntales de tu experiencia en el mundial Bueno para mí fue una experiencia que esperé muchísimo tiempo Que no creía que fuera posible, que cuando fue posible se volvió algo, un sueño hecho realidad Que al igual que el coach pues en cuatro años espero llegar, espero estar ahí y traerme una medalla de oro Pero es algo increíble ¿Cómo te sientes después de haber triunfado en esta medalla? Y cuéntanos cómo viviste algunos partidos, la fuerza que había con los contrincantes Pero cuéntanos de tu experiencia en el mundial Pues fue algo inesperado el hecho de estar en un mundial por el tiempo que llevo Pero la verdad fue algo que no te esperas vivir hasta que ya estás en el partido, en el primer partido Fue cuando yo empecé a sentir la emoción de estar en un mundial Y la verdad sí es una exigencia muy fuerte Te demandan mucha energía pero, o sea, es algo muy padre la verdad Y bueno ya estando aquí pues sí te quedas igual con la espinita de por qué tercer lugar Pudimos haber dado más Pero ya listos para trabajar en el siguiente y obtener mejores resultados Bueno y hablar con Aranza Cisneros siempre es un gusto y un privilegio Es una persona que como ustedes saben hemos seguido en su carrera Y que hay que decir que gente triunfadora Que siempre todo lo que hace siempre ha ganado algún trofé o alguna medalla Y cómo te sientes de seguir cosechando estos triunfos en el fútbol americano Muchas gracias Arturo y a Tertulia por siempre estar al pendiente Como tú dijiste desde los inicios Siempre han estado muy atentos y personalmente cumplí un sueño Era una meta que ya llevaba desde que comencé practicando Tocho Bandera De decir en la disciplina voy a irme a un mundial Ya lo llevo buscando desde hace cuatro años Se me logró este año y estoy llena de orgullo La verdad es que como dicen mis compañeras Estando ya adentro es cuando sientes la emoción Cuando tu corazón se llena de alegría y dices puedo ir por más Estoy muy orgullosa y muy feliz de verdad Finalmente Coach ¿Qué mensaje le das a las personas Quienes ven en el fútbol americano una disciplina Que están haciendo las cosas bien Al hablar de los garcias, hablar de gente triunfadora Y que esos deberían ser los ejemplos para las personas Para que vean que si se pueden hacer las cosas Bueno el fútbol americano es un deporte que te forma de manera integral Que ha crecido mucho Y que aquí a nivel estatal Bueno en lo que a mi me toca Hemos trabajado desde hace 10 años Ya dentro del Eugenario Sun Inter Que es el programa en el cual participamos Un servidor y las chicas Que se sumen a esto Es un deporte que te deja mucha, mucha, mucha Ahora si que una columna de valores para la vida diaria Entonces estamos por ahí en Eugenario Sun Inter Que se sumen al equipo femenil Que en este caso es el que está siendo reconocido también Y en general todas nuestras categorías Y que la gente haga crecer el fútbol americano Que no lo reste con malos comentarios O con malas decisiones Los entrenadores tenemos en las manos el fútbol americano El tocho Y hay que enseñar bien No solo hay que ganar No es como ganas Digo no es nada más ganar Sino como lo haces Y que medios usas para ganar Yo creo que eso es lo más importante Muchas felicidades Gracias 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 Gracias